La especialista de la empresa eléctrica de Granma, ella es la especialista principal del grupo de atención telefónica 18888, pero es ya la comunicadora por excelencia de esta empresa eléctrica, siempre con la información bien detallada. Bienvenida Leticia, sabemos que hoy no vienes con la sonrisa de otras ocasiones, pero bueno, es importante que conozcamos qué es lo que está sucediendo, por qué se está afectando el servicio desde la mañana de hoy aquí en Bayamo y en otras partes de la provincia. Bien, buenas tardes, muchas gracias. A las 1.50 de la madrugada salió de línea la máquina 1 de central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez Felton en Holguín. Está claro, hemos dicho en otras ocasiones, que esta central termoeléctrica es la segunda central eficiente y con potencia en nuestro país. Felton 2 está afuera hace prácticamente un mes, recibiendo un mantenimiento capital para asegurar el verano, y hoy estamos sin la unidad 1 de Felton, con algunas otras unidades fuera, pendiente una unidad de Rente, pendiente una unidad de Che Guevara. Estamos involucrados en este minuto en 40 megawatts de afectación contra demanda. A las 1.50 de la madrugada en esta provincia teníamos afectados, excepto Buella Riva. Y Bayamo, todos los municipios estaban afectados. 72 circuitos afectados de los 92 circuitos apagables, 51.082 clientes afectados en la provincia. A las 5.45 procedimos a afectar la Unión, Desarrollo y Entronque de Guisa. En este momento, 21 circuitos afectados, en su mayoría de Bayamo, excepto el Yarey y Palmarón, que pertenecen a la distribución de Jiguaní. Hoy, pronosticamos afectaciones para las 24 horas del día. El dato que voy a ofrecer ahora es muy importante. En algún momento, las afectaciones van a exceder de las 8 horas. Para tener la posibilidad de apagar todos los circuitos, y además vamos a repetir circuitos, los que se afectaron en la madrugada, en algún momento de la noche se van a afectar nuevamente. Pero es la situación la que así los requiere. Hoy hablábamos en la mañana por la radio que no es una opción que empresa eléctrica tiene de apagar. Nuestra misión es generar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Hoy, desafortunadamente, tenemos una situación puntual, una situación real con la generación en el país. Independientemente de que todas nuestras centrales no han recibido los mantenimientos que precisan, no tenemos los insumos y toda la logística que necesitamos para reparar estas centrales, también tenemos en ocasión la baja cobertura con el combustible. Eso es una realidad que hemos dicho muchas veces. La baja cobertura con el combustible también nos involucra en esta situación. Por eso en ocasiones hablamos de optimizar el uso de la energía eléctrica, tratando, siempre decimos, que si un equipo, como dice Vera, el periodista manzanillero, un equipo de cada gran mes que se apague, aportaría algo. Pero hoy la situación es bastante compleja. Y durante el pico eléctrico podemos involucrarnos en mucho más megawatt de afectación contra demanda. Y otras provincias también están tan involucradas como nosotros. Esta mañana compartíamos con Ciego de Ávila y nos hablaban aproximadamente a las 10 de la mañana que tenían ya 33 megawatt de afectación contra demanda, cuando nosotros teníamos en ese horario de 25 a 30, y ellos estaban involucrados en 33 megawatt con apagones tal y cual los estamos dando nosotros en este horario. Bueno, pues bastante delicada la situación. Pensábamos que el fin de semana, como se vio bastante estabilidad a nivel nacional, porque ya lo anunciaba también el director técnico de la Unión Eléctrica, compañero Lázaro, lo decía, que en el caso de Felton se iba a estar realizando el mantenimiento. Desafortunadamente, pues sale esta planta de una manera no esperada, porque se pensaba enfriar para trabajar sobre ella. Pero bueno, si salió por vías no planificadas, por una avería, pues mucho peor la situación. Es lamentable, porque sabemos el malestar que esto genera en toda la población. Todos somos parte de los circuitos de Bayamo, de la provincia de Granma, y en el país, en cada hogar, pues se sufre esta situación, pero sabemos que se está haciendo todo lo posible por resolverla, que están trabajando día y noche estos operarios en cada una de las centrales termoéctricas. Gracias, Leticia. Esperamos que durante la semana, pues vengas con mejores informaciones, pero sabemos que no depende de ti, ni de nuestra empresa eléctrica acá en el territorio. Usted, pues por supuesto, a tratar de tomar todas las medidas, de correr los horarios de cocción de los alimentos, y cuando tenga el preciado servicio, pues ahorrar todo lo que sea posible. No nos queda de otra. Vamos a una pausa y luego tenemos más.